El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Continúa en receso el plan de salvamento de Promasivo. La no asistencia del viceministro de Transporte debilitó la toma de decisiones. Dirigentes deportivos de Santa Rosa de Cabal fomentan el deporte en la zona rural. Hoy en La Campana. Se acentúan las divisiones en el Centro Democrático en Rizaralda. Para nada beneficiarán esas fricciones de cara a las elecciones regionales. Y en Deportes. Un grande le dice adiós al fútbol a nivel de selección. Los detalles en minutos. La captura de alias La Flaca por extorsión, la incautación de un kilo de cocaína camuflado en un tarro de vitaminas y la desarticulación de un acopio de sustancias alucinógenas en el barrio San Fernando en el municipio de Dos Quebradas hacen parte del balance judicial de las últimas horas en el área metropolitana de Pereira. Captura de alias La Flaca, 24 años de edad, en el barrio Alejandría de la ciudad de Pereira por el delito de extorsión. Se presume que esta mujer pertenece a la banda delincuencial Los Alcázares. Este es un caso que lo realiza el GAULA en una investigación que llevaban ya de meses atrás. Es una mujer que estaba extorsionando a un transportador de aquí de la ciudad mediante llamadas telefónicas y a través de red social. Esta persona una vez se desarrolla la investigación se establece que puede estar vinculada con la banda de Los Alcázares. Una banda que ya ha sido casi que desarticulada en su totalidad. Por lo menos cinco de sus miembros ya fueron capturados por este delito. Sí, esto dentro de toda la investigación que hemos tenido parece que hubo una relación entre el hombre extorsionado, entre la víctima y su victimaria. Sin embargo esto ya está dentro del proceso investigativo que lleva la Fiscalía General de la Nación y allí estableceremos todos los pormenores que rodean este caso. Mediante modalidad de allanamiento se desmanteló centro de acopio en el barrio San Fernando del municipio Dos Quebradas donde se hallaron más de 15.000 dosis de marihuana. Gracias a la suspicacia de nuestros investigadores y como digo a las diferentes informaciones que nos suministraron las diferentes personas residentes en el sector logramos dar este importante resultado en donde entre otras se hace un registro y allanamiento a un inmueble en este importante sector. Allí se incautan alrededor de 15.000 dosis de marihuana que ya estaban empacadas y listas para su distribución. A través de controles de registro en la terminal de transporte de la ciudad de Pereira fue incautado un kilo de clorhidrato de cocaína al interior de un recipiente de vitaminas. En los controles que realizamos a través de nuestras unidades adscritas a la estación de policía terminal de transportes logramos una captura importante de un joven que se traslada de la ciudad de Armenia hacia la ciudad de Medellín. Esta persona es orienda de esta ciudad y una vez se requisa el vehículo cuando llega al terminal de transporte de aquí de la ciudad se evidencia al interior de una maleta un elemento extraño, exactamente era un tarro en el que normalmente se consumen vitaminas. Al ser abordados por nuestros uniformados esta persona obviamente entra en un estado de ansiedad y de nervios y al realizar nosotros todo el procedimiento y al aplicarle el procedimiento para esta sustancia dio positivo para clorhidrato de cocaína. Debido al paro camionero se ubicaron 18 puestos de control de la policía en la vía La Romelia con el fin de evitar bloqueos por parte de este gremio. Bueno, ante las reiteradas intenciones de bloquear la principal vía que comunica al área metropolitana con los departamentos vecinos hemos dispuesto de 15 puestos de control que van a estar a lo largo de las principales vías con el fin de hacer presencia, controlar algunos desmanes que se han presentado sobre la misma vía. Aparte de esto vamos a tener dos equipos especiales para atender los bloqueos que se nos generen y un equipo especial que está en el sector de La Romelia. Con esto aspiramos primero a tener un control permanente de la vía, evitar los posibles bloqueos que se van a generar y garantizarle la libre movilidad a los transportadores que quieren realizar su trabajo. Mucha atención a esta noticia. Presuntos integrantes del ELN y las FARC se encuentran atemorizando a los transportadores de Calda, Risaralda, Quindío y Norte del Valle y lo hacen a través de una nueva modalidad de estafa la cual consiste en retener a los conductores para luego exigirles a las empresas montos de hasta 40 millones de pesos. En la vía entre Alcalá y Cartago, mediante la modalidad de llamada carcelaria, piden servicios de transportes en lugares apartados para luego intimidar a conductores de grúas y transportadores con la intención de incomunicarlos por una hora en la que extorsionan a los dueños de las empresas. Se nos presentó una situación en Armenia esta semana en donde llamaron a una empresa de grúas pidiendo un servicio entre Alcalá y Cartago en donde pedían recoger un vehículo blindado en el momento en que llaman y piden el servicio se acuerda el precio del servicio y pide el nombre y el teléfono del conductor de la grúa. En el momento en que el conductor ya está llegando al sitio ya esta persona se comunica directamente con el conductor lo hace ingresar a un sitio en una trocha en un sitio en donde ya está claro que no tiene señal de celular y lo amenaza, le dice que tiene que apagar el celular durante una hora durante esa hora llaman a la empresa al dueño de la empresa y lo amenazan, lo intimidan. Según las autoridades los delincuentes se identifican como miembros activos del ELN y las FARC con el fin de obtener grandes cantidades de dinero de los dueños de estas empresas transportadoras. Se hacen pasar como miembros del ELN o FARC o bandas criminales que en realidad no hay en nuestra jurisdicción ni en Risaralda ni en Quindío y le exigen medicamentos o le exigen una suma de dinero. En este caso estaban pidiéndole 40 millones de pesos a la empresa inmediatamente la empresa, y esto es algo muy importante y afortunadamente tenía un chip satelital con el cual se pudo ubicar el sitio exacto de la grúa e inmediatamente reaccionamos con tropas del batallón Cisneros y tropas del gaula militar Risaralda llegamos al sitio y pudimos encontrar el vehículo y el conductor sanos y salvos. Para las autoridades esta es una nueva modalidad de extorsión en el departamento y con el accionar del gaula militar se evitó que se pagaran 45 millones de pesos. La sorpresa que tuvimos durante este procedimiento que efectuamos esta semana es que también se encontraba otra grúa de una empresa diferente con la misma situación en donde estaba intimidado el conductor apagó el celular y le sucedió lo mismo recuperamos las dos grúas, los dos conductores sanos y salvos ayudamos para que las empresas no pagaran, no pagaran y eso es muy importante, que no paguen y pues estamos en este momento efectuando ya las labores de inteligencia para poder empezar a neutralizar a esta banda dedicada a la extorsión pero se ha venido presentando mucho la extorsión carcelaria y esta nueva modalidad porque la otra empresa que estaba en el sitio de la grúa en donde se encontraba la grúa no había denunciado pero afortunadamente alcanzamos a recuperarla y llegamos a las empresas les dimos nuestra asesoría y impidimos que lógicamente efectuaran el pago a una empresa le estaban pidiendo 40 millones y a la otra 5 millones y esta es una noticia lamentable una menor de 4 años de edad integrante de la comunidad en Veracatío del municipio de Pueblo Rico fue víctima de abuso sexual en el barrio El Calvario de la ciudad de Cali en una residencia donde habitan alrededor de 100 personas se presume que el agresor de esta menor fue uno de sus familiares lo que hace urgente el retorno de estas familias a sus resguardos En la ciudad de Cali fue abusada sexualmente una menor indígena de 4 años de edad al parecer por un familiar al interior de la residencia donde permanece esta comunidad La Defensoría del Pueblo el día martes en invitación ante la Honorable Asamblea del Departamento ya había señalado la irregularidad que estaba ocurriendo en el municipio de Cali toda vez que esta comunidad no ha sido retornada a su sitio de origen Lamentablemente han ocurrido los presuntos hechos de una violación y ya vamos a iniciar las acciones legales pertinentes dentro del marco del litigio defensorial que no es otra que la acción de tutela para que las entidades comprometidas del orden nacional, departamental o municipal prontamente solucionen lo que ordene un juez en su sabiduría El Defensor del Pueblo en Rizaralda, Freddy Plaza Mañosca expresó su preocupación frente a la situación en la que se encuentran los menores de la comunidad en Veracatío, en la ciudad de Cali Es grave para la Defensoría lo que ha ocurrido no solamente ahora sino la situación de un niño que falleció anteriormente igualmente otras condiciones de insalubridad y otras condiciones de hacinamiento y todo lo que pone en unas condiciones de marginalidad a la comunidad Se han sostenido varias reuniones ya ha transcurrido un tiempo suficiente es hora de que se le ponga punto final a esta situación y de ahí que la acción de la Defensoría no será otra que el litigio Es una situación lamentable Estas personas ya han viviendo cerca de dos años en este departamento están a la espera del retorno y hoy precisamente el presunto violador se encuentra a manos de la justicia indígena Y pasamos a otro tema porque muy inconformes quedaron varios concejales dedos quebradas y también la comunidad con las soluciones planteadas por envías para evitar los inconvenientes que se registran en el sector del estanquillo pues lo que urge allí es un puente y las obras a realizar por esta entidad aún no tienen recursos Un acalorado debate se vio este jueves en el Consejo de Dos Quebradas donde se abordó el tema de la movilidad En este escenario el director territorial del INVÍAS, Fabio Botero explicó en qué consiste la solución parcial que se le dará al tema de la accidentalidad en el sector del estanquillo con la Romelia El Pollo Los vehículos que salen del estanquillo antes de incorporarse a la avenida ellos necesitan mejorar la visibilidad hacia el lado izquierdo que es donde vienen los vehículos que los pueden colisionar entonces ese barranco que hay allí se va a tumbar y además no se les va a permitir que ellos se incorporen en un ángulo de 90 grados sino que ellos giren antes de llegar a la vía la Romelia El Pollo unos 20 metros antes empiecen a girar hacia la derecha y se van paralelos a la carretera actual por una vía de servicio que vamos a hacer paralela y se incorporan a una oreja que se construyó hace algún tiempo para acceder al centro logístico de los que vayan a voltear allí explicó Botero Echeverry que estas obras en el sector del estanquillo serán realizadas en cuatro meses aproximadamente pero que aún no existen ni los recursos ni el diseño definitivo para la misma En este momento no tenemos los recursos como esta vía no hacía parte del INVIAS o sea ni el año pasado ni el antepasado entonces no tiene previstos recursos para este año por eso tenemos que gestionar a ver de qué parte sacamos esos recursos yo le calculo por ahí unos cuatro meses Ante estas respuestas un tanto gaseosas del director del INVIAS el concejal Marco Ramírez doliente de este sector rural se declaró muy inconforme con esta solución a medias que planteó dicha entidad pues lo urgente es un puente peatonal para evitar las muertes en la vía Quedo a medias y yo sé que así se lo va a hacer saber a la comunidad de ese sector y tenga la plena seguridad que si nos va a tocar que ir nuevamente como lo hicimos ya una vez a sentarnos allá en toda la entrada del estanquillo a manifestar nuestro desacuerdo que hay por parte de la administración de Dos Quebradas del gobierno departamental y nacional lo tendremos que hacer hay que hacerlo porque quedamos hoy a medias nos van a dar una solución pero muy poquita a medias nos van a construir un pedacito de vía para que los carros que bajan del estanquillo que son muchos se desvíen y no tengan que cruzar de frente y nos van a tumbar un barranco que también es bueno pero eso no soluciona toda la problemática que tenemos ahí lo que le estamos diciendo al gobierno municipal departamental y nacional es que ahí se requiere un puente peatonal y ojalá un puente vehicular Indicó con bastante malestar el concejal Ramírez que los recursos para el puente peatonal en el estanquillo ya estaban listos y que solo por una carta de un líder que indicó que ya no era necesario los recursos se desviaron como para no creer lo que nos duele mucho es eso que ya el puente había sido aprobado para la entrada del estanquillo y el puente peatonal por estudios que hizo obras públicas se enviaron esos recursos y ya la ministra ya estaba y nos había prometido el puente sino que por una sola persona que envió un documento diciendo que no se requería eso sino el puente vehicular nos trasladaron esos recursos ese puente para el sector de bosques de la acuarela entonces en esa parte nos molesta mucho eso y ya estamos haciendo todo lo posible para manifestar nuestro desacuerdo para que nos ayude en este caso en vías que es la que ya tiene esta vía y más del inconformismo de los concejales de bosquebradas porque también quedaron insatisfechos con las respuestas entregadas por el delegado de la agencia nacional de infraestructura frente al inicio de la construcción de la glorieta de Villa del Campo y también del puente de bosques de la acuarela los cuales aún no arrancan al consejo de los quebradas fue invitado el delegado de la agencia nacional de infraestructura para entregar avances acerca de dos importantes obras la glorieta sobre la calle 52 y el puente peatonal en bosques de la acuarela el concejal Juan Manuel Parra se declaró insatisfecho con las respuestas del funcionario pues el proceso se está dilatando y las obras no arrancan ¿qué nos dicen? esto arranca eso nos dijeron el año pasado nos dijeron que arrancaba el primero de enero ya estamos a mediados de marzo y se hace este debate y nos dicen no, estamos ya finiquitando algunos estudios lo mismo pasa con el puente de bosques de la acuarela ya lo que nos están diciendo y hoy nos lo dice la ANI es que se está socializando el tema se está mirando el punto exacto donde se va a ubicar las incongruencias entre lo que dice la Secretaría de Obras Públicas del municipio y la ANI son evidentes pues mientras la primera dice que ya todo está listo la segunda explica que están terminando de elaborar los estudios a mi me dice el doctor Oscar pues Manuel ya está listo vamos a arrancar pero viene la ANI y me deja de eso entonces no hay algo claro aquí no hay algo claro es que hasta cuando vamos a seguir pagando con las muertes del municipio con todos los ciudadanos con todos los transeúntes vamos a seguir cobrando vidas llevando vidas al cementerio y me disculpan que lo diga de esta manera tan jugosa pero es que ese es el sentido de la gente no se están viendo las obras por último expresó el concejal con bastante respeto que al municipio le quedó grande el tema de la movilidad pues en dos quebradas semanalmente entran a rodar 20 motocicletas lo que hará definitivamente colapsar las vías con el crecimiento del parque automotor por año están vendiendo casi 2 mil vehículos entre motos y vehículos que están ingresando y que se están quedando en el municipio entonces imaginémonos cuántos vehículos se estarán vendiendo a nivel del departamento en Pereira y no estamos haciendo nada en las vías las vías siguen igual nuevamente queda inconcluso el plan de salvamento del sistema de transporte masivo megabus debido a la inasistencia del viceministro de transporte Enrique Nates Guerra pues esto obligó a que el alcalde de Pereira expresara que el parque automotor de promasivo está inservible y además debe ser reemplazado por uno nuevo el anhelo del plan de salvamento que los pereiranos esperan con el fin de fortalecer el sistema de transporte masivo no va a ser posible aún puesto que la superintendencia debe presentar el plan de salvamento y la junta de megabus debe apropiarse de los temas reiteró el mandatario Vázquez Zuleta Solo para informarle a todos los habitantes del área metropolitana que tenemos interés obviamente en el sistema integrado de transporte público que hoy infortunadamente a última hora nos canceló la visita la asistencia a la junta el viceministro del transporte me acabó de escribir nuevamente diciéndome de su compromiso con el sistema pero que infortunadamente por el paro camionero están ellos casi que acuartelados en primer orden atendiendo esta situación del país así que hemos desarrollado la junta solo en la etapa de aprobar estados financieros de megabus para presentarlos en la asamblea que está prevista para el próximo lunes a las 9 de la mañana tenemos asamblea de megabus y esto hace que fuera absolutamente necesario aprobar estados financieros para llevarlos a la asamblea de accionistas y la junta queda suspendida hasta que el viceministro nos fije una nueva fecha muchos temas pendientes la verdad de alguna manera en estado digamos de alguna manera de preocupación porque como aquí está el delegado por ejemplo del alcalde de la virginia que es invitado a la junta pendientes de que el sistema baje a la virginia una ruta hacia salamanca que también la tenemos casi que estructurada pero también hasta que no nos presenten el plan de salvamento por parte de superintendencia y hasta que la junta de megabus no sea propia de estos temas no podríamos llegar a la virginia y a salamanca que son las dos rutas más próximas diría yo para abarcar el sistema según el alcalde de pereira el parque automotor de promasivo está inservible puesto que cumplió su kilometraje y debe ser sustituido por uno nuevo yo diría que ustedes amables periodistas deberán indagar con ella a ver ella que nos dice porque la verdad no tenemos informe oficial de todo el proceso que ella viene adelantando frente a megabus y particularmente frente a promasivo tenemos solamente un informe muy claro del área metropolitana donde se pidió el kilometraje de los vehículos y la vida útil de los vehículos que están en el sistema se mandó toda esa información pero la información clara es la que ustedes conocen frente al parque automotor de promasivo se mandó la información triste por decirlo de alguna manera que todo su parque automotor está en los patios abajo en el sector de corales y que está inservible y que así lo ha certificado el área metropolitana ya cumplió la totalidad del kilometraje o sea el parque automotor de promasivo hoy tendría que ser sustituido por un nuevo parque automotor es lo que podríamos nosotros decir y es lo que le hemos aportado a la superintendencia el mandatario de la ciudad propuso la articulación virtual del transporte público debido a los inconvenientes que se han presentado con la superintendencia de puertos y transportes para llegar a la integración virtual solamente tendríamos que convenir rutas de transporte en toda la ciudad que alimenten el sistema y que entraran al masivo en cada una de las estaciones y obviamente por las estaciones los buses articulados que son los que harían la ruta principal entre Cuba y Dos Quebradas Ya son varios meses y la ciudad no conoce nada de este plan de salvamento para promasivo especialmente y para el megabus Bien y vamos con información más agradable porque si usted aún no ha encontrado empleo CNS Noticias informa de la oferta laboral en Pereira y Risaralda nuestra sección Bolsa de Empleo Gracias por ver el video El movimiento político, el acontecer de nuestros funcionarios y los papayazos dados por nuestros administradores solo se evidencian de manera real a través de la lente de la campana. El que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo, un duro pronunciamiento, una fuerte posición, pero con justificada razón, la de la Asamblea Departamental y la de su Junta o Mesa Directiva. Hace algunas semanas les habíamos dicho que estaban promoviendo y participarían activamente en el foro de movilidad programado para mañana, en donde estarían presentes Consejo de Pereira, de Dos Quebradas y la Asamblea. Pues bien, la Mesa Directiva ha dicho, no vamos a ir, ¿para qué un foro de movilidad en donde todo ya está decidido? Y tienen razón. El tema de este foro de movilidad era para evaluar, tema de pico y placa, tema de cobertura, los corredores viales, la oportunidad y efectividad de esta medida y sobre todo el tema del caos vehicular que hay en Pereira y toda el área metropolitana. Pero las decisiones ya están tomadas. El pico y placa y su horario empezará a funcionar efectivamente después de Semana Santa. Y los otros temas como que los están abordando a puerta cerrada. Por eso la Mesa Directiva ha dicho, ¿para qué vamos a ir a un foro en donde ya todo está decidido? Que es prácticamente una botadera de corriente. Muy bueno por ello es que sienten posición y digan las cosas claritas, como son. Porque ese tema de foros, de encuentros, de diagnósticos que se convierten solamente en saludos a la bandera, eso es botadera de corriente y pérdida de tiempo. Segundo campanazo. Muy concurrida la celebración el día de hoy, esta tarde de la fiesta de las mujeres, por parte del candidato conservador a la gobernación, Chigi, Fredo Salazar, que además sirvió para presentar lo que será su sede de campaña, ubicada en la carrera novena con calle 21 esquina, una muy buena ubicación. Llegó a delegaciones de todos los municipios de Risaralda, igualmente concurrida la asistencia de mujeres de Pereira, respaldando esa iniciativa conservadora a la gobernación. Se aprovechó el escenario, obviamente, para renovar el compromiso del Partido Conservador, de esta colectividad en favor de las mujeres, acompañándolas en sus proyectos y crecimiento productivo, acompañándolas en su desarrollo social. Pieza fundamental, ha dicho Chigi, Fredo Salazar, en su gobierno, lo que serán las mujeres. Bien, por esa celebración concurrida, por lo que pudimos observar. Tercer campanazo, se acentúan, o mejor, se hacen evidentes esas fricciones y esas divisiones dentro del Centro Democrático en el departamento de Risaralda. Por un lado va Eduardo Castrillón, por el otro lado va Álvaro Ramírez, salió a despacharse en algunos medios de comunicación castillón a decir que es una falacia, que no tiene sentido esa aspiración a la alcaldía de Álvaro Ramírez. Hace rato se desinfló y ya está acompañado de otras candidaturas, Álvaro Ramírez, pero esa división, ese enfrentamiento, para nada beneficiarán a esa colectividad. Además, una pregunta, finalmente el líder, el vocero, el que reúne todos, es el expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez. ¿De cuándo acá, qué ala, un ala por acá, otra ala por acá, una facción por acá y por acá? No, finalmente los votos, la decisión y la palabra la cobija el expresidente Uribe. Cuando se votó por el Centro Democrático, los que hicieron así, fue por la cara, por las ideas y por todo lo de Álvaro Uribe, no por facciones de partidos en Risaralda o en cualquier otro departamento. Yo creo que la otra semana que viene el presidente Uribe los va a llamar, va a poner en orden y va a decir para dónde es que van, porque algunos dicen, Alcaldía Luis Enrique Arango, Juan Pablo Gallo. Gobernación dice el candidato conservador cuando prácticamente ya está definido. No, señores, va a tener que llegar el expresidente Uribe a poner en orden su casa si quiere jugar un papel efectivo de cara a las elecciones de octubre próximo. Suena en la campana el presidente de la Asamblea de Risaralda, el diputado John Jairo Arias y su mesa directiva. Es bueno que sienten esas posiciones frente a los foros de debate, que se abran esas sesiones de debate de análisis, pero si tienen sentido. ¿Para qué? Saludos a la bandera o votadera de corriente. Muy bueno lo que han dicho con el tema de movilidad. No asisten si todo está ya decidido. Y además, muy interesante esa posición, teniendo en cuenta que JJ es diputado del partido de la U. Y la administración está en cabeza de la U. Que se hagan sentir, no todo es diciendo que sí, que todo está bonito. Hay que defender a la comunidad hablando claramente lo que está pasando. No suena en la campana el Servicio Nacional de Enseñanza, el SENA, que hace por lo menos año, año y medio, el municipio de Pereira le entregó lo que anteriormente era la estación del ferrocarril, donde funcionaba la biblioteca pública municipal en el Parque Olaya. Supuestamente allí iban a construir o iban a trasladar una sede de gastronomía, la escuela gastronómica del SENA. Y al son de hoy, a estas alturas, nada. Y se está cayendo poco a poco, a pedazos, este que es considerado un patrimonio del municipio, un patrimonio arquitectónico del municipio. Además está el vagón, está la fachada, toda la historia que tiene a su alrededor y el SENA como que no ha tomado cartas en el asunto y el municipio tampoco ha presionado ahí y se está perdiendo esta edificación en el Parque Olaya. Se ha convertido en resguardo de delincuentes y además cayéndose por dentro y por fuera. Es hora de que las autoridades del municipio y sobre todo del SENA tomen cartas en el asunto frente a esto. Que se invierte una platica y que respondan por ella también. Recuerde que estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Ha llegado la hora de conocer los indicadores económicos del día. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Probabilidad de lluvias, así que es mejor que salga preparado. También los invitamos a conocer el pico y placa para mañana viernes 13 de marzo del 2015 en las ciudades de Pereira y Armenia. Muy bien, y es tiempo de toda la información deportiva con nuestro compañero Andrés Felipe Ruiz. Andrés Felipe, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, John? Muy buenas noches. Un grande le dice adiós al fútbol a nivel de selección. Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Señor, si su problema es la impotencia sexual y la eyaculación precoz, tenemos la solución. Cebisex Plus, tratamiento natural para que tenga relaciones más placenteras y duraderas. Señora, si su problema es la friquidez y la anorgasmia, adquiera ya Cebisex Plus, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Tenga hasta tres relaciones sexuales seguidas con Cebisex Plus y vuelva a disfrutar de la relación sexual como siempre ha soñado. Cebisex Plus, pague uno y lleve dos. Y es exclusivo de San Pedro Medicina Alternativa. Saludo a su alcance. Les habla Julián Andrés Ospina Posada, concejal de Pereira y presidente del Consejo de Pereira. El Consejo Municipal de Pereira está invitando a todos los habitantes, líderes, dirigentes, comuneros y comunales de la Comuna Oriente para que nos acompañen este sábado, 14 de marzo, a las 3 y 30 de la tarde, en el tercer diálogo comunitario, un Consejo Municipal más cerca de ustedes. Y tendremos la oportunidad de conversar, debatir temas de ciudad y, por supuesto, que conozcan qué es un Consejo Municipal, las funciones de un concejal y construir entre todos la ciudad que queremos. Un Consejo de Pereira más cerca. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosque de la Acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. ¿Cuadernos de 100 hojas a 580 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. ¿Cuadernos de 50 hojas a 380 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. Ah, y eso no es todo. En la Occidente Papelería, bolígrafos, walpen a solo 190 pesos. Obtenga estos magníficos precios en la compra de su lista escolar. Venga ya a la Occidente Papelería y entérese de otras espectaculares ofertas. ¡Nos esperamos! En la Santa Misa, alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Inicios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Diego Forlán, uno de los grandes referentes del fútbol charrúa, además elegido el mejor jugador en Sudáfrica 2010, ha dicho que no vestirá más la camiseta de la selección uruguaya. Por ahora, a pesar de que se siente bien físicamente, jugará allí en Japón. El delantero uruguayo Diego Forlán anunció su retirada de la selección de fútbol de Uruguay, con la que obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de 2010, y conquistó la Copa América de 2011, argumentando que es hora de dejar paso a las nuevas generaciones. Me siento físicamente bien, como en años anteriores, simplemente he decidido que es hora de parar, dijo el futbolista uruguayo en rueda de prensa convocada en la ciudad japonesa de Osaka, hogar del Club Cerezo, en el que juega desde 2014 y con el que tiene contrato hasta julio. El 10 de Uruguay se consideró un privilegiado por haber podido jugar tantos años con la selección celeste, en los que disputó tres Copas del Mundo, 2002, 2010 y 2014, y por haber participado en los logros obtenidos. Con la selección de Uruguay, Forlán disputó 112 partidos e hizo 36 goles. La selección Colombia que dirige el profesor José Pekerman se mantiene en el top 10 de la Federación Internacional de Fútbol y Estadísticas de la FIFA, por lo menos en este mes de marzo. La gran novedad es que España salió de este top. La Federación de Estadísticas de la FIFA anunció que solo siete partidos amistosos se disputaron desde la última publicación del año en favor de Italia, a la que ganó la final de la última Eurocopa de Polonia-Ucrania en 2012. Sudamérica mantiene a cuatro selecciones en el top 10, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. Este jueves también comenzó la fase de clasificación para el Mundial 2, Argentina, Tercera Colombia, Cuarto aparece Bélgica, Quinta Holanda, Sexta Brasil, en la séptima posición Portugal, Francia octavo, Uruguay en la novena y en la décima aparece la selección de Italia. Este fin de semana se jugará la décima jornada de la Liga de nuestro país. Veamos la programación. La programación para el fin de semana inicia de la siguiente manera. El sábado a partir de las 2 de la tarde, Once Caldas enfrenta a Águilas Doradas, 4 de la tarde Jaguares en Vigado, a las 4 de la tarde también juegan Alianza Petrolera frente al Cúcuta Deportivo, a las 6 el Clásico Capitalino con Millonario Santa Fe y a las 8 de la noche Deportes Solima-Atlético Huila. El domingo 15 de marzo a las 2 de la tarde la equidad enfrenta Pasto, a las 4 Patriotas a Chicó, a las 5 de la tarde el gran duelo de la jornada Atlético Nacional frente a Deportivo Independiente Medellín, a las 6 de la tarde Cortuloa Deportivo Cali y la jornada la cierran Unión Autónoma y Atlético Junior a las 8 de la noche. De la liga hablamos ahora del torneo de ascenso donde Deportivo Pereira este sábado enfrentará a Bogotá en la capital de la República. Está la programación. El sábado 14 de marzo Bogotá recibe en su estadio a Deportivo Pereira a las 3 de la tarde enfrenta a América Universitario de Popayán. A esa misma hora juegan Valledupar y Real Santander. El domingo juegan Leones y Unión Magdalena, Llaneros Barranquilla y Real Cartagena Expreso Rojo todos los partidos a las 3 de la tarde. Y el próximo lunes cierran la jornada Quindío Depor a las 6 y a las 8 Atlético Bucaramanga Fortaleza. De esta manera finalizamos nuestra información deportiva. Pausa para comerciales. Ya continúa John con más información. Recuerden en punto de las 9 estaremos con fútbol y deporte con sabor a café. En segundos regresamos a CNC Noticias. Señor, si su problema es la impotencia sexual y la eyaculación precoz, tenemos la solución. Cevisex Plus, tratamiento natural para que tenga relaciones más placenteras y duraderas. Señora, si su problema es la friquidez y la anorgasmia, adquiera ya Cevisex Plus sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Tenga hasta 3 relaciones sexuales seguidas con Cevisex Plus y vuelva a disfrutar de la relación sexual como siempre ha soñado. Cevisex Plus, pague uno y lleve dos y es exclusivo de San Pedro Medicina Alternativa. Saludo a su alcance. Les habla Julián Andrés Ospina Posada, concejal de Pereira y presidente del Consejo de Pereira. El Consejo Municipal de Pereira está invitando a todos los habitantes, líderes, dirigentes, comuneros y comunales de la Comuna Oriente para que nos acompañen este sábado, 14 de marzo, a las 3 y 30 de la tarde en el Tercer Diálogo Comunitario, un Consejo Municipal más cerca de ustedes. Y tendremos la oportunidad de conversar, debatir temas de ciudad y, por supuesto, que conozcan qué es un Consejo Municipal, las funciones de un concejal y construir entre todos la ciudad que queremos. Un Consejo de Pereira más cerca. La bodega escolar en Ruta del Megabus, Avenida 30 de Agosto, número 2325. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Inicias. Tiempo para información positiva. La vereda Santa Rita, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, cada mes realiza un torneo relámpago de fútbol, en el cual participan todas las familias del sector con el objetivo de disfrutar de la pasión del deporte. Allí, en el típico peladero, se forjan los posibles y las posibles estrellas del balompié riseraldense, que además cuenta con el apoyo de importantes dirigentes. Promoviendo el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre en las veredas de Santa Rosa de Cabal, el candidato a la gobernación de Risaralda, Sigifredo Salazar, acompañó el torneo relámpago de fútbol que realizó en el sector de Santa Rita el dirigente deportivo Jorge Luis Ospina, quien todos los domingos congrega a las familias en torno al deporte. Lo conozco, sé que es una persona trabajadora y que ha venido trabajando por las clases menos favorecidas de todo el departamento de Risaralda. Ahora él se quiere vincular aquí a esta región y esperamos que él nos va a ayudar mucho desde el departamento de Risaralda, porque aquí hay muchas necesidades, la vida está en muy mal estado, necesitamos mejoramientos de vivienda y muchas cositas, ¿para qué para ver? Entonces necesitamos el apoyo de él, que es una persona trabajadora, nos va a colaborar desde ese sector. Entonces queremos invitar a toda la comunidad del departamento de Risaralda a que apoyemos al doctor Sigifredo Salazar, ya que es una de las mejores opciones que tiene el departamento de Risaralda, porque es un tipo que tiene muy buena experiencia. Salazar Osorio avaló este tipo de iniciativas rurales que concitan la atención de todas las veredas de Santa Rosa de Cabal, esperando más adelante poder potencializar turísticamente esta bella zona, llena de riqueza natural y calor humano. Hoy viendo cómo organiza un campeonato de fútbol y cómo Cabo Chidia se reúnen aquí en esta zona equipos de varias veredas. También es una labor muy importante que hace don Jorge Ospina, porque lo que hace es que todas estas personas que están ocupadas en semana, los domingos se vienen aquí, se entretienen haciendo deporte y sus familias llegan a acompañarlos. Otro de los que promueven estos campeonatos en veredas de Santa Rosa de Cabal, como El Planchón, La Capilla, Fermín López, El Manzanillo y Santa Rita, es el candidato al Consejo Julián Llano, quien viene trabajando desde hace años por el deporte rural. Porque Cifreo tiene una experiencia muy ardua allá en el ámbito político, pues ha sido alcalde, ha sido concejal de dos municipios, ha sido diputado, es muy querido por la gente, es una persona de mucha gestión, en varios tiempos fue el mejor diputado, el diputado más visitado de la asamblea departamental. Sabemos que él tiene un trabajo muy intenso con la gente, es muy sociable, muy de comunidad. Sabemos que lo va a hacer bien y que va a ser una muy buena gestión por esta zona rural y por los municipios. Y de esta manera llegamos al final de las noticias del día de hoy, pero a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso sí, los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerde que puede visitar nuestro sitio web, estamos en www.cncregional.tv. También puede agregarnos al Facebook, aparecemos como Canal CNC y seguirnos en Twitter, arroba CNC Noticias. Hasta mañana, una feliz noche a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!